La siguiente canción, inspirada en esta geografía maravillosa que nos brindan estos Andes, hogar, casa segura, protección, esto se llama Bello Durmiente. Bello Durmiente Te amo, Perú, y recorriera toda la cama de verdes que te adornan Y el gris soberbio manto de tu costa que al subir por los cerros en colores se tornan Me empinaría a tu más alta como eres para estirar mis brazos y abrazarte Y en esa soledad pedirte humilde que devuelvas mi beso al yo besarte Y es un derroche de amor el suelo mío y es que es el hijo del sol el Perú mío Es un gigante al que arrullan sus anhelos Bello Durmiente que sueña frente al cielo Y es que su sueño comparten tres amadas Es una costa ilusionada exuberante la suelda apasionada Y una tímida sierra enamorada Y es un derroche de humilde que es el perú mío y es que es el hijo del sol el Perú mío Es un gigante al que arrullan sus anhelos Bello Durmiente que sueña frente al cielo Te amo Y recorrieran toda la gama de verdes que te adornan Y el gris soberbio manto de tu costa Que al subir por los cerros en colores se tornan Me empinaría a tu más alta cumbre Para estirar mis brazos y abrazarte Y en esa soledad pedirte humilde Que devuelvas mi beso al yo besarte Porque esta tierra late, vibra y sueña en grande Porque despertar toma tiempo Pero nos vamos quitando el sueño nos desprendemos del letargo Lo vimos en octubre del año pasado Y celebramos cada paso dado de esta generación que sueña y anhela una realidad distinta Chabuca no lo pudo ver y por eso escribió esta canción En su honor terminamos esta canción que dice Generoso Perú Bello durmiente Para esta tierra tan bonita Eso fue El Bello durmiente y yo me acerco nuevamente me tomo la libertad y les pido disculpas por salir de la cámara Gemita Zambrano Danilo Yepes ¡Qué gusto! ¡Qué bonitas palabras! Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos estos músicos maravillosos que se han juntado nos hemos juntado para celebrar las flores buenas de Chabuca Es tan importante a mi amigo Vico Valdivieso desde el sur la centinela del sur